Pero estamos living life, tú sabes que es como la noche fluya. En el podcast o en el jangueo, perdón, yo te pregunté, ¿por qué le pones living life? ¿Por qué? ¿De dónde sale el concepto? Y tú usaste unas frases que creo que eran un poco inspirado en el atleta o en el narco retirado. El viaje de cómo viven los atletas retirados o los narcos retirados. Viviendo la vida como un narco retirado, como un deportista retirado. Digo ese concepto, tú me vas a entender, pero hay gente que malinterpretan las cosas. No solamente uno se refiere a eso, obviamente, es a lo que tú te dediques. Vivir a plenitud. Vivir a plenitud, ¿me entiendes? Uno a veces se enfoca mucho en el trabajo, pasa mucho tiempo en el trabajo. Porque ahí es donde tú sacas dinero, generas el pan, ¿entiendes? Pero a la misma vez, cuando llega esto de la cuarentena, ¿qué carajo podríamos hacer nosotros con el dinero por más dinero que tuviéramos? ¿Tú me entiendes? Claro. Y pues de ahí también lo de la pandemia ayudó también con el concepto de Living Life. Ya que pues, como tú sabes, yo tenía los dos conciertos. Tenía mi disco, los 90 piquetes, en plan para salir. Aunque lo solté como quiera, al primer disco de la pandemia lo solté porque sentía que se lo debía a mi fan. Pero, o sea, ¿qué pasa eso? Eso es algo nuevo para uno. O sea, me negué a saber que era cierto, que íbamos a estar encerrados, que nos iban a monitorear. Yo decía, ¿cómo va a pasar eso? Imposible. La vida tiene que seguir. Imposible fue, papi, que estaba todo el mundo guardado y se jodió todas las vueltas. Soy al principio...